Y vamos a hablar aquí en la mañana de maltrato animal, Fernando. Sí, María, porque han aumentado las denuncias por maltrato animal. En este 2018 el SEPRON ha llevado a cabo nada menos que 700 intervenciones para rescatar a animales maltratados. Más de 450 personas han sido detenidas. Estos son los datos de ese informe. ¿Cómo se ha sonado hoy? Esta cacería terminó así. Los perros, siguiendo las órdenes del cazador, intentan atrapar a un ciervo al borde de un precipicio. Ante la mirada de su amo, que no hace nada por evitarlo, doce de ellos caen al vacío. Es una de las últimas imágenes que han indignado a los animalistas. Como estas... ¡Saluda a la cámara! ¡Saluda! ¡Saluda! Son solo algunos ejemplos de la crueldad con la que algunos tratan a los animales. Pero hay muchísimos más. En España hay 459 detenidos o investigados este año por maltrato a animales domésticos. Y han aumentado un 160% las sentencias condenatorias. Solo en 2017, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente, hubo 162 condenas frente a las 60 de 2013. Por eso, Pagma ha habilitado la aplicación Yo Denuncio. Lleva en marcha cuatro años y desde entonces se han tramitado 3.000 denuncias por la vía administrativa y penal. De ellas, el 21% son por abandono de animales, el 13% por violencia, el 11% por mala alimentación y el 6% por cría y comercio. Encerrados, encadenados, famélicos... Pagma recibe decenas de denuncias cada día por casos de maltrato animal. La mayoría, la mayor parte de estos animales acaba además en manos de protectoras que les sacan adelante y que necesitan ayuda para poder financiarse. Laia Oliver, buenos días. Buenos días, Fernando. Solo en este año 2018 ha habido 459 personas detenidas o investigadas por maltrato animal. Por eso, Pagma lleva a cabo iniciativas como esta para recoger alimentos o enseres para animales que lo necesiten. Silvia Barquero es la presidenta de Pagma. Silvia, a pesar de la concienciación que hay hoy en día, todavía se necesita mucha ayuda para los animales porque sigue habiendo mucho maltrato animal, ¿verdad? Sí, estamos viendo cómo las estadísticas están creciendo cada año porque, bueno, la sensibilidad hacia el trato que damos a los animales cada vez preocupa más a las personas. Precisamente hemos destacado en el informe sobre la situación de los animales en España que hemos publicado recientemente que las sentencias condenatorias por malos tratos animales han multiplicado desde 2011 un 400%. Esto es un dato positivo, pero por otro lado también tenemos otros datos que nos dicen que debemos seguir trabajando porque hay animales abandonados permanentemente que necesitan de nuestra ayuda. Hoy estamos demostrando, materializando nuestra solidaridad con alimentos. Como estamos viendo, estamos recibiendo durante toda la mañana un goteo constante de personas solidarias, empáticas con el maltrato animal y con el abandono que han querido hoy venir a recibir... Hola, buenos días. Pues han querido venir hoy a contribuir con esa labor altruista que hacen las protectoras de animales que quisiera destacar que en nuestro país no reciben subvenciones públicas. Así que desde aquí nuestro apoyo y solidaridad a quienes trabajan por los animales que les rescatan, les curan, les cuidan y les buscan una segunda oportunidad en una familia de acogida. Silvia, ¿y cómo se trabaja con esos animales que encontráis abandonados? Hay todo tipo de casos. Mira, yo quisiera agradecer a quienes rescatan y dedican su tiempo libre a ayudarles porque mira, desde perros de caza, descartados para la práctica porque ya no sirven, hasta gatos que están malnutridos en colonias donde es necesario que haya una persona que día tras día, vacaciones, fines de semana, navidades, está alimentándoles de manera altruista hasta, qué decir yo, perros que están completamente condenados a una vida de reclusión y hacinamiento, malnutridos, famélicos, que están esperando la actuación policial para salir del agujero donde están condenados a vivir. Así que bueno, la situación de los animales en España es bastante dura. Desde el Partido Animalista somos optimistas porque sabemos que cada vez hay más apoyo. Quiero destacar que hoy hay cantidad de personas que nos están viniendo a apoyar y que estaremos aquí en la Plaza de Callao hasta las 6 de la tarde recogiendo pienso, medicamentos y mantas para que los animales estas navidades en las protectoras no pasen frío. Silvia. Pues ya veis. Silvia, yo no sé si nos escucha, soy Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Decías que las denuncias desde 2011 habían aumentado un 400%, pero esas denuncias de esas condenas ahora son más duras que antes? Bueno, el Código Penal se modificó y sí que es verdad que se han endurecido las penas por malos tratos animales en el Código Penal, en su artículo 337, pero sigue siendo insuficiente. Una reclamación histórica del movimiento en favor de los animales y de PACMA como partido político que defiende los derechos de los animales es un endurecimiento de las penas porque a día de hoy es muy rara la ocasión en la que un maltratador de animales ha ingresado en prisión. Y yo sí que quisiera destacar que estamos trabajando en la raíz de un problema social, es decir, la falta de empatía, de ponerse en el lugar del otro. De quien es capaz de maltratar a un animal rara vez termina y esa persona terminará ejerciendo otro tipo de delitos hacia las personas. Así que esta labor social que estamos haciendo es por una sociedad mejor, en valores, de empatía y de solidaridad, que creo que es muy necesaria para que sigamos avanzando como comunidad. ¿Cómo se puede echar una mano? Ahora que nos lo puedes contar, ¿cómo se puede ayudar? Sí, bueno, pues mira, por un lado destacar que PACMA ha puesto a disposición de quienes sean testigos de casos de malos tratos animales, la herramienta Yo Denuncio, a la que pueden acceder por la web yodenuncio.pacma.es, en la que hemos cargado toda la legislación en materia de bienestar y protección animal que existe en nuestro país, desde ese código penal a nivel estatal, las leyes autonómicas de bienestar y protección animal e incluso todas las ordenanzas municipales que regulan el trato que se debe dar a los animales. Así que invitamos a quienes sean testigos de que un vecino tiene encerrado en la terraza a su perro, de que no les saca o de que le está maltratando, a que utilicen nuestra herramienta y denuncien. Porque todas esas denuncias son estudiadas y al final hemos visto cómo se han multiplicado las condenas por malos tratos animales y esperamos que esto sirva como una medida ejemplarizante para evitar el daño que causamos a los animales. Tomamos nota, Silvia Laya. Yo me imagino que además ante la proximidad de estas fechas que tenemos ahora hay que tomar conciencia a la hora de decidir si se regala o no se regala una mascota, ¿no? Sí, mira, estas navidades en todas las principales ciudades de nuestro país vamos a repartir 100.000 folletos con un mensaje muy, muy claro. Los amigos no se compran y son para siempre. Y eso es lo que proponemos en este evento hoy en la Plaza de Callao y en las principales ciudades de nuestro país que las personas que quieran convivir con animales adopten el lugar de comprar. Gracias, Silvia, que quede ahí ese mensaje. Gracias también a nuestra compañera Laya Oliver. Un abrazo para las dos.